Música Pues, la historia es bastante interesante, yo estaba viviendo en ese tiempo en el puente Arce, en la frontera de la Echadura yo estuve trabajando allí como cambiador de moneda pero, en vista pues de la dificultad económica yo sentía que no, el trabajo que ahí tenía no era lo suficiente para poder ganar dinero y ayudarle a mi mamá más que todo entonces fue cuando yo tomé la decisión de irme para el ejército pero, allí por lo general pues yo no sabía para qué unidad militar me iba a ir fue algo personal, a mí no me reclutaron pero, este fue una decisión suya decisión mía no porque vio a alguien que era paracaidista, no? no, 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 yo desconocía de paracaidista, yo desconocía pero sí desde Cipote, desde la edad de unos nueve años, ocho años a mí me gustó lo que era el ejército porque yo oía hablar que de los hijos de mi papá, de los primeros oía hablar que había uno que era sargento y bueno, y así fue como, como le digo, la situación económica fuera que a mí me llevó a, a la fuerza aérea pero quiero recalcar algo que mi cuando le comenté a mi hermano de esa decisión para irme al ejército este es mi hermano que ya era sargento, pues me dice ¿sub sargento o sargento? no, era sargentón me dijo, si te vas me dijo para para el cuartel, no te vas a ir para cualquier cuartel te voy a dar una recomendación me dijo para que te vayas a la fuerza aérea allí me dijo, me conoce mi general Juan Rafael Bustillo el mero men en aquel momento sí me conoce, me dijo mi capitán Rodríguez Hurtado y me conoce, me dijo mi teniente García Oliva porque ellos como mi hermano había estado allá en la zona de Cabañas, en Villa Dolores y mi hermano le tenía un aprecio especial a los paracaidistas porque en varios ataques que la guerrilla le hizo allá en Villa Dolores los paracaidistas llegaron a reforzarlo y él me dijo mi general Bustillo durmió aquí en mi comandancia que yo tenía cargo o sea que esas eran como las tendencias que usted tenía a los paracaidistas sí, entonces más que todo de mi hermano fue que nació de que yo me fuera para la fuerza aérea pero en mi forma de analizar y pensar nunca me imaginé que iba a ir a dar al batallón de paracaidistas y que me iban a tirar más tardecito de un avión entonces mi hermano me dio la recomendación y un 2 de enero de 1987 por cierto era un día sábado yo agarré camino agarré camino de la frontera de la echadura para el sector de Ilopango por cierto que ni conocía y me bajé antes de la pasada del túnel como tiene que ser Aguay y Garde sí allí pregunté no me dijeron váyase recto allá a la otra guardia lo van a atender y quien me llegó a recoger fue mi sargento García Chacón que era del quinto escuadrón como que le hacía secretario por ratos allí él me llevó y cuando entré pues al área ya del del batallón vi un rótulo que había y ese rótulo me asustó porque decía bienvenido al área del batallón de paracaidistas inmediatamente en mi cabeza se me cruzó y dije bueno aquí sin lugar a duda me van a aventar de un avión voy a ser paracaidista sí y así es como fui a dar al escuadrón de armas de apoyo pero mi IPN cuando llegó cuénteme en la o sea solo llegó a la a la guardia prevención sí y ahí no le hicieron nada solo le dijeron váyase para allá no solo me dijeron ya lo van a venir a recoger entonces es como que le pegaron un telefonazo a alguien de armas de apoyo y llegó mi sargento García Chacón a recogerme entonces pues ya en el escuadrón pues ya cuando llegué estaba el escuadrón estaba solo como que el escuadrón andaba patrullando estaba afuera ajá pero cuando llegué va y me dijo ahí están otros pelones me dijo mi sargento ahí va a acompañarlos me dijo y ahí estaba o civiles sí habían tres que habían llegado un día antes ahí estaba pajilla que era el sonzonante estaba de lo que está hablando eran de su promoción sí habían llegado un día antes que a mí estaban de civil todavía estaban de civil eran tres luego parece que a los dos días apareció el negro Ponce que llegó a ser cabo Víctor Manuel Ponce Valdés ya murió o sea que esos dos estaban ahí y usted se le sumó sí la cosa es que en un como en tres cuatro días ya lo hicimos cinco llegó un camarada que por cierto yo le puse apodo guitarrón Lucio Alberto Vázquez luego apareció el hermano eran dos hermanos a modo pues que ya éramos ya éramos como seis o siete durante unos no recuerdo cuántos días fueron pero aproximadamente como a los cinco días ya empezaba el curso de Tigre número 15 esa que yo lo saqué me metieron pelotón digamos casi todo desde el 10 de enero para allá digamos enero febrero marzo como el 13 de abril terminamos el curso de Tigre número 15 lo que más recuerdo cuando me metieron a la cámara de gas bueno no estaba en el curso todavía cuando nos llevaron al siguiente día la cámara de gas yo ahí sentí la muerte porque ellos los metieron a los cinco reclutas los metieron y los aventaron gas lagrimos fue todo armas de apoyo yo ese día sentí la muerte porque se me tancó la respiración y todo 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 era aquel cuarto que estaba en la esquina de la cancha antes de bajar para allá o sea en el lado norte de la pista de aterrizaje yo creo que ahí los metían a todos bueno esa experiencia que nos llevaron ya cuando nos metieron al curso de Tigre y oíamos decir que nos iban a llevar otra vez a la cámara de gas yo le daba vuelta a la cabeza como podía hacer para no tragar porque yo sentí la muerte y la cara como que como que con una guileza la han raspado en eso pues la cabeza me alumbró un poquito y conseguí una bolsa plástica pues esa bolsa plástica yo calculé que me cupiera la cabeza pero que no me quedara muy apretada y siempre la anduve aquí en la bolsa el pantalón de atrás y cuando nos metían a la cámara de gas yo me iba a la esquina ahí me hincaba y sacaba la bolsa antes que que reventaran las larimógenas y porque aventaban dos y aventaban una de humo ah pues entonces ahí yo me metía la cabeza y aquí lo apretaba un poquito y al rato era la gran gritazón metían 350 reclutas era un puño mi promoción del curso número 15 de Tigre éramos éramos una puñada y ahí lo metían a todos a piñado de allí para acá yo viví y no volví a tragar gas claro cuando decían los instructores con cuento 10 y no miro ni uno aquí adentro yo agarraba aire y me escondía la bolsa y yo me tiraba en la cancha como que de verdad estaba pero yo no había tragado gas no yo salía tranquilo pero tenía que semejil que me estaba yendo mal porque no me fueran a meter a mí solo allá ¿y nunca vio alguno que se orinara en el colado en la camisa que la pusiera aquí no? no, ahí no había tales de eso no, 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 no ahí sí no, ahí no le daban chance de eso aún no ahí estaba un instructor con un garrote y bueno y allí pues toda esa experiencia y de la más esperanza que no olvido cuando fue el escape y fuga el escape y fuga nos fueron a meter al otro lado de Asino ahí nos dieron bueno durante el día Asino allá por Changay de Changay o para allá unos cerros unos cerros y nos dieron allá habían hecho dos peroladas de sopa de sope y de chucho eso comimos porque no lo dieron de comer todo el día pero como yo no era tan bruto yo me gustaba a mí me gustaba pues cuando se dijeron que ese día no íbamos a comer fuimos a trotar en la mañana y después a formar yo me bañé rápido me cambié y salgo para atrás de la rancherilla había una nanita tan buena que era la mamá de la Betis una viejita gordita y yo le tocaba ahí la ventanita y sabe la viejita ajá hijo nanita regálme una tortillita por favor y me sale la nanita con dos tortillotas galanas un pedazo pues sí pero estaba prohibido comer pero como en esa vida no hay que ser ni tan tan ni muy muy ni muy muy ajá pues pues me comí las dos tortillitas rapidito no me vio nadie no me vio nadie y cuando llego a la formación yo estaba todo formando y vos me dijo un sargento ¿de dónde venía? me estaba bañando le dije yo me tiré yo de comer venía bueno pues comimos yo creo que fui el único que comía y ahí pues ya salimos por todo y los pangos bajamos por aquellas calles polvorentas hasta Luchapa ahí era ya cuando iban a la Escapijuga ya la Escapijuga pero lo estuvieron todo el día en las orillas del lago de Apolo en combate cuerpo a cuerpo que se iba a pasar como que aquellos eran guerrilleros y nosotros éramos soldados y nos agarrábamos allí para que nos los agarraran luego los metían al lago con el agua aquí y se asillan el círculo y defensa personal si agente del agua había unos pobres camaradas que quizás por no coordinarse bien se desangraban la boca y la nariz a puros golpes pues yo cuando miraba aquello ¿me ponía de acuerdo con los cheros que ahí no pues si yo lo hice estaba mi camarada aquí y le dije yo hey así de simulado que no me viera el instructor no me vas a golpear ni yo te voy a golpear me vas a meter para abajo el higio del agua y cuando yo no aguante te voy a reempujarme sacada y te meto yo pues así fue por último ya para que nos sacaran no sé si aquel pegó un grito o yo pegué un grito y ya dijo el instructor déjelo pero eran mentiras yo no le había hecho nada ni él tampoco a mí ¿verdad? había que ser inteligente pero habían camaradas que no sé hasta que le rompían la boca al otro y había sangre bueno y así sucesivamente pero ya oscureciendo nos quitaron los equipos se hizo el chorro de fusiles llegó un camión un reo echaron todos los equipos nos quitaron camisa camiseta solo quedamos con pantalón bota y sin camisa y dijeron caminen ustedes son prisioneros de guerra ahorita caminen empezamos a caminar para abajo para abajo ese era el famoso el escape y fuga saludo chau en la d en la diciendo Gracias.